El cerro de los santiaguinos Muy pocos santiaguinos pueden decir que conocieron este cerro cuando no había árboles, cuando no estaba el zoológico o cuando el funicular no existía. Este hermoso punto de encuentro y recreación de los santiaguinos comenzó a gestarse en los años 20, cuando se le encomendó la construcción de un casino a un joven arquitecto, quien con solo 26 años ya destacaba por su talento. Hablamos de Luciano Kulchevski. Mientras el mundo vivía el auge de la Segunda Revolución Industrial liderada por Inglaterra, y en un Chile que superaba la revolución que le significó la Guerra Civil de 1891, consolidando el nuevo régimen parlamentario, un caluroso 8 de enero de 1896 en Temuco, nace Luciano Kulchevski García. Terminando sus estudios secundarios en Santiago, se licencia en el Instituto Nacional, y el año siguiente ingresa a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, y solo unos años más tarde, gracias a sus meritorios proyectos, obtiene consecutivas medallas en el Salón Oficial de Bellas Artes. Un buen arquitecto para los años 20 va a ser aquel que maneje más estilos formales, es decir, mientras más estilos maneje ese arquitecto, mejor arquitecto va a ser. Esa es como la concepción arquitectónica. Entonces estamos ante la figura de un arquitecto que en su principio es bastante artista, es este artista capaz de manejarse en problemas de estilos, pero a la larga eso va a ir muriendo y decantando, lo que va a quedar es otra esencia que va a ser la renovación del lenguaje, la posibilidad de abrir nuevos derroteros en términos formales. Entonces, Kulchev se instala justo en ese momento cuando la modernidad toma el aliento para despegar, cuando la modernidad es capaz de romper con el pasado y cuando establece esa especie de bisagra que le ofrece el siglo XX. Él se desarrolla individualmente y, lo más probable, influido por sus maestros en la Facultad de Agricultura de la Universidad de Chile, especialmente José Forteza. Don José Forteza Ubaj es un catalán que trabajó en España y estudió en España, en Barcelona, y que debe haber sido, de la época, compañero, en fin, de Gaudí. Cuando entra en el escenario Kulchevsky viene a ser como la revolución en la arquitectura, porque es eso. Él revolucionó la manera de ser como se hacía. Por ejemplo, si antes los órdenes venían mandatados por Vitruvio, los grandes tratadistas de arquitectura, y determinaban que había que tener una cierta asimetría, un cierto orden, un ritmo, él lo rompía y hacía elementos asimétricos, utilizaba arcos de distintos centros geométricos. En el fondo generó una forma arquitectónica muy distinta. Y el escenario era un Chile, ¿no es cierto?, que acostumbrado a los terremotos, con una arquitectura que venía republicana, con muchos elementos, como digo, muy academicistas, o sea, muy ordenados, y que él los entra a romper. Santiago crecía y los lugares de esparcimiento escaseaban. En 1921, Kulchevsky proyecta una serie de obras en el Cerro San Cristóbal y el primer paso fue la construcción del casino que le encomendaron. Estaba la parte del restaurante que se quemó, que estaba arriba y que ya no queda nada visible. Queda un pedacito de una dorita más abajo y era un pabellón fotográfico que estaba ahí arriba y él era cercano a Alessandro y su padre, ¿no es cierto?, don Arturo. Con él construyeron el pabellón fotográfico y ahí recibían a sus amigos y sus amigas. Así que tenían ahí su lugarcito donde arrancarse. Al año siguiente, en 1922, se inició la construcción de lo que sería una de las grandes atracciones de la época en Santiago, el funicular. Kulchevsky desarrolla esa obra que le abre las perspectivas, digamos, y le da prestigio nacional. Y desde ahí, él comienza a construir sus edificios. Cuando se le preguntó una vez cuál era una de las obras que más se sentía feliz de haber hecho, curiosamente, si tú la analizas, es como la respuesta menos ego de un arquitecto porque él dice todo lo que hice en el Cerro San Cristóbal, que tiene que ver con que él se emocionaba cuando la gente los días domingos, hasta el día de hoy, toma, ¿no es cierto?, el funicular, va en bicicleta, sube a pie, porque él gozaba de ver como la familia chilena, de clase media, clase media baja, subía y disfrutaba la naturaleza, este tremendo patrimonio que tenemos al lado que no nos damos cuenta. A finales del siglo XIX y principios del XX, las ciudades con características industriales, tanto en Europa como en nuestro continente, enfrentaban desafíos similares. Uno de los fundamentales era el tema de la vivienda, dar una mejor calidad de vida a las clases trabajadoras. El Santiago de fin del siglo XIX era un Santiago bastante inhumano, segregado socialmente. El Santiago Poniente tenía viviendas que estaban en Tugurio, o sea, era una cloaca de alcantarillado, donde las casas estaban todas apretadas en condiciones de poca salubridad, poca ventilación, humedad, o sea, lo fatal de lo fatal, con peste, enfermedad, ese era el Santiago del principio del siglo XX, en donde se propugnaron leyes para incentivar la mejora de la vivienda social. Por ejemplo, la ley de edificación barata, que eran políticas del Estado para mejorar la calidad de vivienda. Y gracias a esa ley, se implementaron todos estos conjuntos dentro de los cuales están los de Kulchevsky. Kulchevsky se define como una persona ligada fundamentalmente al socialismo. Es decir, si bien es conocido, como dices, por una exacerbación, si tú lo quieres, del ornamento, en muchas de sus obras, incluso por las gárgolas, como dices. Hay en Kulchevsky también un interés fundamental por el problema de la vivienda y la vivienda dirigida a sectores de bajos recursos en Chile a fines de los años 30. En los años 20, diversas iniciativas de las Fuerzas Armadas y de algunos particulares impulsaron la construcción de proyectos habitacionales sencillos, pero de calidad. A Kulchevsky se le encargó la construcción de un proyecto en Providencia, que dio origen a este pintoresco conjunto, la población Keller. Con esta ley de edificación barata se mejoró el estándar y aparecieron los cités que tienen otra proporción, ya empiezan a tener el estilo, hay un cuento arquitectónico, los espacios se abren, se cierran. O sea, hay una propuesta más atractiva desde el punto de vista de la estética y de la calidad ambiental. Se ventila mejor, se asolea. Entonces, él se da en ese contexto. Él es capaz de proponer ideas para una nueva manera de evitar de los obreros en ese país. Cuando va al Congreso de Buenos Aires, por ejemplo, él propone de que la vivienda no debiera serle vendida a los obreros sino simplemente arrendada. Es decir, si el obrero no tenía dinero para comprar una vivienda, ¿para qué se la íbamos a vender? Bastaba con un pequeño riendo y era suficiente. Los baños adentro de las viviendas pocos años antes no existían. Entonces, todos estos avances técnicos que ahora parecen cosas muy simples y muy comunes, eran cosas importantes. Además de haber hecho una buena arquitectura, tenía esta faceta tremendamente humana y eso lo digo con harto conocimiento porque yo vivo en esta casa que forma parte de un conjunto, la comunidad Keller, hecha en el año 1925, son 30 casas, pero en una calle corta, pero que están de alguna manera cada una tratadas con pequeña sutileza. Entonces, tú te paras en la calle y ves que hay una unidad y eso pasa. O sea, la gente que se mete al barrio siente que aquí hay algo, sin embargo, cada casa tiene una pequeña, un pequeño guiño y eso es como súper atractivo. Entonces, yo rescato ese factor que él quiere dar esta necesidad humana y cómo se adelantó a los tiempos porque yo creo que si Kulchesky ve ahora cómo se está haciendo la vivienda social, o sea, capaz que se nos muera de nuevo. Lo más, digamos, rescatable o original de Luciano Kulchesky es esta búsqueda de la personificación, digamos. el hecho de que no desaparezca el habitante, la familia, en una especie de lenguaje frío, digamos, de un conjunto de todas las casas iguales en que no es posible distinguir la propia, digamos. tenía el concepto de que la casa era un bien único, inapreciable para cada familia y por lo tanto cada casa tenía que ser distinta y se preocupaba de que la fachada fuera identificable, fuera única y fuera dedicada a cada familia. en este conjunto de calle Keller los cambios se dan en el porch. Porche es el espacio que es intermedio, que es techado, digamos, pero que no es ni interior ni exterior. Entonces, tú entras a ese espacio y está, digamos, de alguna manera coronado, en este caso, con un arco rebajado, que es así. Otras casas tienen un arco de medio punto, que es así. Otra tiene un arco por tranquil, que se llama, que es un arco muy arnudo, asimétrico. Entonces, le va dando como un pequeño guiño que es muy bonito porque tú vienes distraído del trabajo, regresas a tu casa y ves que hay algo. Él va diferenciando la fachada de cada casa a pesar de que son un conjunto, que hoy día sería una población de viviendas todas iguales. En cambio, él introduce pequeños adornos, cambios, que incluso los va desarrollando directamente en la obra. Él los va dibujando y señalando en los momentos en que se está haciendo la fachada. Siempre hay pequeños detalles. En otros conjuntos es mucho más fuerte, por ejemplo, la población Los Castaños, que eso queda en Independencia, Avenida Francia, Inglaterra, que es un conjunto contemporáneo este en que ahí las diferencias son más notorias, o sea, derechamente ahí hay un prototipo distinto, es más heterogéneo. Tanto la población Keller de Providencia como la población para sus oficiales Leopoldo Urrutia de Ñuñoa fueron fundamentales para Kulchevski en el desarrollo de su rol social como arquitecto. Pero este inquieto creador necesitaba experimentar con nuevas formas, así es que, paralelamente, en 1926 se consiguió este terreno junto al parque forestal para construir esta llamativa casa, su primera casa propia. Kulchevski es conocido también como el Gaudí chileno, entonces, él tiene su propia arquitectura, es una arquitectura muy ecléctica, con muchas mezclas de cosas y de estilos y de formalidades que siempre bien resueltas, resueltas de forma genial muchas veces, llevan una arquitectura muy propia que la hace única. Es decir, tiene que ver con esos creadores que son completos y en ese sentido, en lo personal, la figura de Kulchevski me parece a mí impresionante como arquitecto, es decir, es probablemente el último arquitecto artesano y el primer arquitecto moderno del siglo. Él incorpora en las guirnaldas, en los elementos art nouveau, por ejemplo, copihue, flores chilenas, incorpora también en las ménsulas o las cartelas, las ménsulas son los elementos que soportan, por ejemplo, una repisa, un balcón o una tribuna, entonces, en las ménsulas, en vez de ser un simple elemento estructural, él incorpora elementos propios de la flora y fauna chilena y además va más allá, o sea, no solamente rompe con los academicismos, o sea, llega a ser el más revolucionario de los revolucionarios porque, por ejemplo, caso de la casa de calle Estados Unidos 201, 203, él incorpora personajes chilenos, como el típico personaje chileno de los años 40, 30 y eso es como súper transgresor. Kulchevsky es un tipo que no cree en la arquitectura decimonónica, es una arquitectura para él que ya está caduca, que ya no puede repetirse por cánones, hasta ese momento muy establecido. Por lo tanto, el hecho de que Kulchevsky asuma su obra con total libertad probablemente haga que él imprima sobre cada una de las casas que hace un sello particular. que él tomaba el Art Deco y después lo cambiaba por Art Nouveau o pasaba a un francés reinterpretado y no tenía ningún problema. Un año más tarde, en 1927, le encargan este delgado edificio que se hace popularmente reconocido por su llamativa Gárgola. Es un edificio yo diría de los más curiosos para la época, un edificio muy largo que atraviesa toda la manzana muy angosto de dos fachadas entre medianeras donde precisamente desarrolla todo el lenguaje muy Art Deco con la inclusión de las Gárgolas, algunos elementos medievales, etc. y va a ser un edificio muy renovador para su época. La promoción del deporte entre la juventud también era una de las preocupaciones de un Chile creciente. Corría el año 1928 cuando se le encarga realizar una piscina escolar en la calle Independencia. Que es una de las obras más, yo diría, más significativas, más importantes. Primero porque es una obra que está totalmente aislada y por lo tanto tiene todas sus fachadas, las cuatro fachadas, lamentablemente hoy día muy mal conservado, yo diría que con una falta de respeto enorme porque se le ha añadido un edificio que se le adosó hoy día parte de las construcciones del mercado. Ese edificio debería ser un edificio aislado. Fue concebido y fue construido como un edificio dentro de una plaza. Todo lo que había en el entorno era césped verde. Entonces era una obra muy, digamos, bien destacada. A fines de la década del 30, Kulchevsky proyectó y construyó esta casa que también destacó por su originalidad. Un edificio que tiene elementos ardeco pero tiene elementos neocoloniales con estas columnas salomónicas. Entonces, efectivamente hay un cierto desorden intencionado, diría yo, que no es caos, es una libertad que algunos lo llamaron el barroco kulchesquiano porque de alguna manera le pone un poco harto al condimento de la sopa, le echa de todos los aliños, pero la gran virtud yo creo que le queda bastante rico el plato. O sea, el resultado final es armónico y es coherente. Eso es lo que yo creo que hay que valorar. En ese tiempo el arquitecto y kulchesquio si lo hacía llegaba hasta el detalle completo, diseñaba la casa por supuesto, estaba en la construcción, tenía su equipo de trabajo directo y estaba en el detalle de la terminación de las terminaciones de la casa, tenía el detalle de los artesonados en el techo de los revestimientos de los muros en madera, las lámparas en madera, las formas de la iluminación, las persianas, hasta la decoración, él la hacía y la de la llaga igual que hacía Gaudí. Llega a una obra más completa, una obra vivible y con un sello mucho más fuerte del arquitecto. Me contaba una anécdota del hijo de Jaime que motivo por el cual a veces se enfrentaba con su padre y no llegaba al acuerdo y que por ejemplo Luciano Kurczewski llegaba a una obra y el proyecto que él había hecho tenía una ventana en una cierta ubicación y él decía no, pero aquí no queda bien la ventana, hagámosla acá y abramos la ventana en otra parte y decía devuelan aquí e hicieron esta otra y eso en realidad para los arquitectos hoy día sería un pecado mortal porque las cosas tienen que estar todas planificadas y perfectamente aprobadas y no se puede modificar nada. Hay que cambiar algo mucha plata más se me enredo. No es la libertad que tenían esta gente en esa época pero ahora más chicas también y eran otras formas de administrar la plata. Ahora estamos en otro tiempo. No hay cabida para un Kulczewski ahora. El año 38 los socialistas cuyo conocido emblema había sido diseñado por el propio Luciano Kulczewski conformaron una alianza con radicales y comunistas. Suman a sus fuerzas a todos los sindicatos de la Central de Trabajadores a la Federación de Estudiantes de Chile y el Movimiento Mapuche constituido en el Frente Único Araucano fortaleciendo así el llamado Frente Popular que consiguió fuera elegido quien muchos señalan ha sido el presidente más querido de Chile el profesor y abogado Pedro Aguirre Cerda cuyos principales lemas eran gobernar es educar y pan techo y abrigo. Hay un contexto político muy interesante que está dando pie al nacimiento del Frente Popular tenemos que considerar entonces a un Kulczewski que adhiere de alguna manera toda esta ideología que está naciendo en Chile que se va a instaurar a partir del año 38 y en la cual Kulczewski pasa a ser parte de este gobierno. No hay que olvidarse que él fue jefe de campaña de don Pedro Aguirre Cerda del cual había sido alumno en el Instituto Nacional porque don Pedro Aguirre era profesor de castellano. 30 años después es finalmente su antiguo profesor quien llama a Kulczewski a formar parte de su gobierno en un cargo de gran importancia. Bueno, él fue nombrado se llamaba en el centro administrador y a ser como vicepresidente ejecutivo digamos de la caja de seguro obrero y el seguro obrero era lo que era más importante desde el punto de vista social y por lo tanto tenía a su cargo una de las empresas digamos más importantes de Chile porque tenía era propietaria de grandes superficies de terreno en todo Chile y construyó grandes poblaciones por eso es que él tiene obras en el norte tiene obras en el sur y tiene muchas obras en Santiago. tenía una forma de entender la sociedad propia de esa línea política entonces él evidentemente buscaba una arquitectura que resolviera los problemas de la población del pueblo. Por ejemplo el congreso de la habitación popular que se desarrolla en Argentina a fines de los años 30 con el año 37 38 y Kulchev que está representando las ideas del gobierno y las ideas del gobierno en ese momento son fundamentalmente hacer que la arquitectura moderna que está llegando al país y que se está desarrollando por todo el mundo considere una cuestión fundamental que es llegar a las clases populares esto quiere decir se cumple con un objetivo ético de la arquitectura moderna poder llegar a la mayoría de la gente de alguna manera la idea de democratizar el bienestar y democratizar la forma arquitectónica en función de dar mejor vida a esta gente Kulchev se abandera con esa idea y él se pone a la cabeza del desarrollo de este tipo proyecto Se gasta ingenio y tinta en buscar soluciones que van desde el material inverosímil hasta planimetrías absurdas como nichos de cementerios o se buscan terrenos que por su precio linden a páramos o basurales en los extremos de las ciudades creando a sus viviendas nuevas y crueles diferencias el conventillo pueblo no puede romperse nunca mientras exista esta política la realidad nacional sudamericana es una práctica igual para todos conventillo tuburio y como resultante morbilidad y mortalidad Luciano Kulchevsky contrastando con el ánimo esperanzador de las intenciones reivindicativas del gobierno del Frente Popular en materia de vivienda Chile debe enfrentar uno de los más catastróficos terremotos de su historia cerca de 40.000 muertos y la ciudad de Chillán prácticamente en el suelo es también un año en el cual la obra pública y el papel del Estado va a ser muy importante entonces la figura de Kulchevsky inscrita en este contexto de obra pública de un Estado actor de las transformaciones nacionales va a ser muy importante y por ende en consecuencia el trabajo de Kulchevsky va a ser una pieza fundamental había una propuesta ideológica pero las viviendas que él hace en el norte de alguna manera ya se inscriben en lo que podríamos llamar bloques de vivienda colectivo ¿no es cierto? Tocopilla Arica Iquique Antofagasta que son bloques de yo diría de gran riqueza arquitectónica dentro de la simpleza son bloques colectivos ¿no es cierto? de influencia mucho más moderna que se inscriben en ese en ese movimiento y que en el fondo se la juegan más por la calidad de los espacios que generan la relación de los bloques con los espacios intermedios ahí hay un poco una propuesta urbana que él hace por lo tanto el que el lenguaje arquitectónico cambie en el caso de los colectivos que van a ser edificios mucho más contemporáneos mucho más modernos si lo comparas con la obra anterior a Kulchevsky va a tener que ver también con que Kulchevsky se rodea también de otros arquitectos Aquiles Santilli Waldo Parragués etcétera es decir ya hay un trabajo de equipo sin embargo su gestión es cuestionada y se le acusa de irregularidades en la Cámara de Diputados a sólo 13 meses de haber sido nombrado Kulchevsky presenta su renuncia indeclinable los obreros de la construcción de los edificios de Tocopilla realizan una protesta no autorizada dándole su apoyo incondicional yo creo que se vio de alguna manera frustrado porque chocó con lo que uno choca cuando querés con muy buena voluntad generar mejoras en calidad de vida y te encuentras que hay amarres legales y que hacer modificación a la ley tiene que ir al Congreso y te encuentras con los burócratas pero es parte de la vida nomás o sea él yo creo y rescato que el momento en que él elaboró este periodo de arquitecto funcionario lo hizo con mucha entrega a pesar de no volver a formar parte de ninguna institución estatal Kulchevsky vivirá intensamente su profesión contribuyendo con diversas edificaciones que significarán para el mundo de la arquitectura chilena un indudable aporte uno podría decir de que Kulchevsky es capaz de reírse de los estilos haciéndolos todos primero hay una etapa no cierto reconocible neogótica después tenemos una etapa art nouveau después una art déco después tenemos el racionalismo y después curiosamente retrocede al neoclásico francés lo que él buscaba era la modernidad entonces por eso se cambiaba y pretendía cambiar también su forma de expresión siempre proporcionado siempre atractivo siempre moderno él busca humanizar él busca que las personas estén siempre presentes la familia yo creo que la influencia está fundamentalmente en despejar el camino esa es su mayor influencia es decir instalarse como una persona que es capaz de abrir el debate arquitectónico instalarse uno podría decirlo en la base del siglo XX si entendemos el siglo XX como el siglo y la época donde la modernidad se despliega completamente Kulchevsky está justo instalado en la base está justo instalado en el punto de partida y en ese sentido más que dejar influencias a futuro yo creo que el gran aporte de Kulchevsky está precisamente en abrir la puerta para que todo lo demás venga el 19 de septiembre de 1972 a la edad de 78 años Luciano Kulchevsky nuestro talentoso artista siempre comprometido con la dimensión social del modernismo fallece dejándonos un legado significativo y trascendental lo queríamos mucho nosotros con mi hermana mi papá era más el intelectual de la cosa leía mucho mucho leía mucho era muy culto puf tenía una cultura extraordinaria de lo que le hablaban era capaz de dar una disertación completa cualquier tema simpático simpático un hombre afable muy cariñoso y muy orgulloso de su familia y ahí me acuerdo del dicho que cuando conversábamos de la hija la Mireya que me dijo una vez y riéndose la mejor obra que he hecho en mi vida es mi hija la Mireya Kulchevsky yo te diría que era un humanista muy bien terminado en el pleno sentido de la palabra oye intelectualmente valóricamente estéticamente era un ser redondo y completo mirar a Luciano Kulchevsky solamente a través de sus dos o tres obras más conocidas sería injusto sino que a la vez tenemos un personaje que es político que es actor que participa de un gobierno del Frente Popular que es capaz de liderar políticas habitacionales en este caso con el seguro obrero de modo que es un personaje bastante más complejo y más completo en la historia de la arquitectura moderna en Chile tan evidente como la presencia de una gárgola o de un enorme parque construido con el tesón y el cariño de un visionario es el profundo legado arquitectónico y humanista que tanto su familia como todos los chilenos debemos valorar y sentir el legítimo orgullo de ser compatriotas del gran Luciano Kulchevsky y el cariño de ser compatriotas y el cariño de ser compatriotas